El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. De inmediato, señores, en el fin de semana, el domingo, el domingo 26, Aaron George dio un palo que todavía está retumbando en la ciudad de Nueva York. Un batazo para terminar, un juego increíble. Óigame toda la ciudad de Nueva York brincando de la alegría porque su mejor pelotero, Aaron George, resolvió en el momento de la verdad. Hay un periodista que se llama Brian Koch que escribió una historia muy interesante que define lo que ocurrió en el fin de semana y lo que ha estado pasando con los Yankees y Aaron George. Y dice así, ningún equipo de grandes ligas ha sido víctima de juegos sin hit ni carreras en encuentros consecutivos porque ya había pasado el día anterior. Pero mientras los Yankees lucían maniatados durante las primeras seis entradas de la tarde del domingo pasado, la posibilidad de que ocurriera lo impensable hizo que muchos confirmaran que en efecto el dato era correcto. Pero la vibra cambió en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos cuando los bombarderos del Bronx demostraron una vez más por qué son los duros de esta temporada y de todos los tiempos. Primero, Giancarlo Stanton pegó a Honrón que cayó por allá por el Monumental Park, que es el lado donde están todos los monumentos de los números retirados de todos los jugadores grandiosos de los Yankees. Y ahí comenzó a cambiar la suerte. El juego, Mickey se fue a extraer y en la entrada número 10, empate 3 a 3, dos en base, y vino Aaron George y dio un honrón para acabar el juego y dejar en el terreno de juego a los astros de Houston en el Yankee Stadium. Un aplauso para Aaron George. Cabroso, estos dos equipos, vamos a vernos las caras muchas veces más adelante, dijo Aaron George. Nos hemos enfrentado muchas veces en años anteriores, en la post-temporada, pero todo es hasta un día. Y es que últimamente los astros le han estado dando problemas a los Yankees en la post-temporada. Ni hablar de aquel honrón memorable que le dio José Altuve, al cerrador estelar de los Yankees, Aroldi Shatman. Que por cierto, Aroldi ha estado lastimado de un pie, un tobillo, creo que, pero ya está casi ready ya. Entonces, no hay duda de que lo del domingo pasado fue algo verdaderamente excepcional, porque George, que es ahora líder en cuadrangulares del béisbol, disparó su número 28 del año, lo que indica que faltando más de 15 días para el juego de las estrellas, este hombre puede terminar entre 30 y 40 cuadrangulares al llegar al juego de las estrellas. Ningún equipo, oye esto, Mickey, ha recibido dos no-hitter consecutivos. Aunque los Carmelitas de San Luis, de 1917, lanzaron juegos y hit ni carreras en días sucesivos. En aquella oportunidad, Ernie Kopp y Buck Grunt no recibieron hit de los White Sox el 5 y el 6 de mayo de 1917. Pero los Yankees dijeron, no, en mi casa, no, no. Los Yankees parecían listos para celebrar en el noveno, cuando el venezolano Gleyber Torres tomó un boleto, se robó la segunda y avanzó a tercera por un error en tiro del catcher Jason Castro. En una extraña secuencia, Torres fue puesto out luego de doblarse el tobillo derecho al intentar regresar a la tercera base luego de un ponche de R-Hex. Bueno, pues el juego no se acabó ahí, Mickey, y se fue entonces a la entrada a Estraini. Entonces, el picheo de Seth Martínez golpeó su dedo y George mandó una línea a 417 pies por el bullpen de visitantes recorriendo feliz las bases y mostrando una vez más su pequeño baile de pisar el home plate. Otro aplauso para Aaron George. Una serie como esta, la verdad es que uno nunca sabe quién va a dar el hit grande, dijo Aaron George. Ha podido ser cualquiera de los nueve jugadores de nuestro line-up. Esto me recordó algunos juegos de post-temporada. Bateo oportuno, mover al corredor, grandes jugadas defensivas por todos lados, uno nunca sabe lo que va a pasar. Otro aplauso para los Yankees de Nueva York. Oiganme, señores, pero la verdad que ayer en todos los bares, restaurantes, establecimientos donde la gente se junta en la ciudad de Nueva York para ver el juego, cuando Aaron George disparó este cuadrangular, señores, a la verdad que fue algo emocionante, diría que independientemente de que los Yankees ya han pasado de 50 victorias, ha sido uno de los juegos más emocionantes de esta temporada. Que viva Aaron George, que vivan los Yankees de Nueva York. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes. Se vive aquí, en Impacto Deportivo.